los spoilers del capítulo 985 del manga de one piece nos traen detalles bastante interesantes por empezar sabemos que caído quiere no solamente armar una guerra mundial para alborotar el mundo sino que quiere conseguir el one piece y para ello quiere las armas ancestrales recordemos que caribú estaba preso con luffy y podría ser posible que son sacase información sobre poseidón ya que caribú conoce que poseidón es la princesa shirahoshi pero lo que quiero tratar en este tema es sobre la posible muerte de orochi a mí no me parece que haya muerto yo no creo que esté muerto porque me parecería muy anticlimático y muy poco del estilo de oda cierto que otros autores le darían una muerte que sea justa para alguien tan miserable como orochi pero no creo que oda permita que muera sin sufrir las consecuencias de lo que ha hecho es decir orochi tenía miedo de la profecía y que muera de esta forma sería bastante irónico pero en una obra como one piece no me parece que esto sea viable sí que creo que el clan kurozumi todavía tiene algo que decir y para eso está kanjuro ya que todavía quedan rencillas entre este clan y el país de wano y orochi no creo que pueda redimirse y creo que una muerte así sería un castigo bastante flojo para un villano de este calibre que ha demostrado ser bastante repugnante haciendo un paralelismo sería como si spandam del cifer pull 9 hubiera muerto a manos de luchi y aún así este personaje que era un debilucho también recibió su medicina a manos de nico robin yo creo que orochi tiene que sufrir la profecía que tanto temía y que deben ser los samuráis quienes le den muerte o bien el propio momonosuke a fin de cuentas aunque tenga una zoan mitológica no tiene ningún tipo de poder demostró ser un cobarde sin ningún tipo de fuerza cuando oden fuera por él de hecho el mismo caído lo ha matado porque no tiene ningún tipo de confianza en él ya hemos visto que la tripulación de caído se mueve exclusivamente por la fuerza bruta y parece que hay poca camaradería entre ellos por eso no creo que a caído le interesase tener mucho más tiempo a orochi y si planea dejar wano para su gran guerra es normal que quiera dejar a yamato que es su hija y así ganársela como hija ya que su admiración por su propio padre es bastante floja y lo de la zona mitológica tampoco me parece un detalle menor y mucho menos que sea una que le permita transformarse en una serpiente de ocho cabezas creo que en el folclore esta serpiente también muere de esta manera la emborrachan y mientras está durmiendo la mona la asesinan en este caso es bastante parecido pero podría ser un detalle sin más no creo que orochi muera así y además si tiene esta zona mitológica será por algo a mí me parece que es una fruta bastante chetada y que parece que tiene muy buena pinta como para que quede en manos de un ser que no tiene ningún tipo de fuerza la zona mitológica que tiene marco por ejemplo le permite restaurar sus heridas así que es posible que la fruta de orochi le permita renacer digamos como un gato que tiene siete vidas en este caso él tendría nueve y habría que matarlo ocho veces más para poner fin a su vida también podría ser que este orochi fuera simplemente un dibujo hecho por kanjuro porque a pesar de tener a kaido orochi tenía miedo de la profecía y de que lo pudieran matar y quizá esté escondido en otra parte pero sinceramente veo más viable lo de su zona mitológica esto puede servir como un giro de guión bastante interesante y demostrar que kaido tiene más ambiciones de las que aparentaba ya que a fin de cuentas es un yonko y creo que da cierta credibilidad al personaje porque después de todo lo que hemos visto parecía muy raro que kaido aguantase a un tipo que no tiene mucho que ofrecer como orochi y hemos visto que en su tripulación es esencial ser fuerte sin más